Siempre es afrontar los momentos difíciles como grupo. Tener un equipo detrás que te viene a ver cómo estás, te ayuda a estar más motivado. La química es importante para construir el equipo. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eso te hace sentirte parte de un grupo. Mucho más allá de jugadores baloncesto, los ves como amigos y eso luego al final en la pista también se ve muchísimo.